La situación del ex jefe de la policía santafesina, Hugo Toñoli, que volvió a quedar detenido después de un pedido que hicieron los fiscales. La semana pasada el fiscal Murray había anticipado que querían una nueva indagatoria porque no estaba todo dicho en la causa contra el ex jefe de la policía. Esta mañana llegó temprano a las 9 a los tribunales federales de Rosario, ubicados en Alvedar al 900, para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que lo tiene implicado en una red de narcotraficantes. El ex funcionario ingresó al edificio acompañado de su abogado defensor, Eduardo Jauchen, y se dirigió hacia la fiscalía a cargo de Juan Murray, quien hace pocos días lo había citado para que amplíe esta declaración indagatoria debido a que se habían recolectado nuevas pruebas para la causa. Según trascendió, desde las 10, Toñoli prestó declaración ante el juez y alrededor de las 12 se lo vio salir trasladado en una camioneta con destino hacia una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde quedaría detenido. La salida fue con la cara cubierta, con un abrigo, tal como lograron registrar las cámaras de todos los canales que estuvieron allí desde muy temprano cubriendo esta declaración del ex comisario. Hugo Toñoli nuevamente detenido en una causa por narcotráfico.